Hola, mi nombre es Charlotte, soy responsable del Club VIA en México y también directora de operaciones de seguridad para América Latina en Uber. Soy francesa y para mí el tema de la igualdad entre mujeres y hombres es un valor fundamental que es muy importante desarrollemos e implementemos en México para el buen desarrollo del país. Por mi parte, en 2017 gané un premio como joven talento, fui la primera mujer y la única de América Latina en ganar este premio. A partir de ahí empecé a trabajar como presidente del Club VIA y en parte de nuestras actividades organizamos un foro en donde ayudamos a más mujeres a hablar del tema de la mujer directiva, el futuro de la mujer, un tema sumamente importante. Es muy importante que sigamos teniendo siempre más mujeres directivas que suban en puestos estratégicos para un mundo más inclusivo. También hoy, como directora de Uber en América Latina para temas de seguridad, me encargo de temas de prevenir la violencia contra la mujer. Hemos lanzado varias iniciativas como ejercicios de sensibilización para socios conductores sobre qué es la violencia de género, como otras iniciativas varias para que las mujeres puedan sentirse seguras moviéndose de un punto A a un punto B.